Rescatemos a México. Este es un urgente llamado a la ciudadanía. La próxima elección no es una cuestión de partidos, sino de ciudadanos. México está en riesgo. La ley es letra muerta en muchas regiones del país. El orden social sufre una descomposición generalizada. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno federal, la población está indefensa. No solamente tenemos decenas de miles de muertos en los últimos años, también hay ciudades que están muriendo lentamente una a una, abandonadas por ciudadanos que buscan su seguridad en el extranjero. Ha sucedido con Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Ciudad Mier, Tampico, Acapulco y muchas otras. Yo soy Javier Rivas. Soy de Monterrey, una ciudad asediada por la delincuencia organizada. Sufrimos 52 muertes en el incendio del Casino Royal. Los municipios de Santiago, Allende, Montemorelos, Linares, también sufren los embates de una criminalidad que no conoce los límites a la brutalidad con la que actúa. Ya cualquiera se atreve a robar, secuestrar y asesinar. Estamos sobrepasados por un problema sistémico de primera magnitud. Necesitamos un cambio urgente. El diagnóstico es sencillo. En el Congreso de la Unión no saben o no quieren hacer buenas leyes. Los tribunales son inoperantes. El Ejecutivo Federal queda desarmado frente a los caprichos del poder legislativo. Los políticos tradicionales ni siquiera hablan del problema. Eso sí, cobran sueldos millonarios por hacer nada. Entre más nos tardemos en reaccionar, más grandes serán los sacrificios. A pesar de todo, hay esperanza. La mitad de la solución es reconocer la verdad. El momento es ahora. Contra el desorden, el caos y la inseguridad, hay dos remedios que son. Buena información y organización. Sabemos cómo generar una nueva inteligencia colectiva. Los avances tecnológicos nos permiten crear un gobierno eficaz y mucho menos oneroso. Te invito a que hagamos un cambio profundo en el gobierno. Pero primero, con talento y coraje, tenemos que llevar este mensaje de esperanza hasta la campaña de 2012. Necesitamos tu apoyo para asegurar mi registro como precandidato de Acción Nacional. Aunque no seas miembro del partido, tú puedes influir en el único proceso democrático que se está dando actualmente. Exprésate, súmate, rescatemos a México ya. Consulta mi página libas.mx Muchas gracias.